Hay que seguirnos cuidando, es en serio, no hay que tomarlo a la ligera. Se fue al hospital en Veracruz, hablamos con él, lo abracé, le dije tranquilo jefe, te van a poner bien. El mundo del espectáculo tristemente perdió a uno de los colaboradores más queridos del programa hoy. Él perdió la vida este jueves 26 de enero. En sus diversas redes sociales, conductores como Galilea Montijo y Raúl Araiza lo despidieron con unas palabras emotivas, demostrando su gran amor hacia él y a su familia. El programa hoy se encuentra bastante triste por la pérdida de un querido compañero, quien trabajó codo a codo con Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Legarreta y muchas personalidades del espectáculo. Este jueves escribieron en sus redes sociales un conmovedor mensaje, con el que se confirmó la sensible pérdida de Jonathan Lule, maquillista de grandes figuras de Televisa.